¡Celebritis! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay, Ferran Adrià! ¡Hola! Soy Ferran Adrià, cocinero. Soy el mejor chef del mundo. Yo soy una persona que no puede dejar de tener ideas geniales, aunque quiera. A mí me se sale talento por los poros. O sea, estoy todo el rato creando, creando. O sea, soy un torbellino. Estoy renovando la cocina a base de chorradas como pianos. Aquí me veis con cachaza, pero yo en la cocina... ¡Venga, ahora esto, ahora lo otro! ¡Rápido, no sé qué! Sin parar de cosas ocurrentísimas. Y la verdad es que estamos sacando unos platos que son unas gilipolleces impresionantes. Mira, os voy a enseñar algunas de nuestras últimas creaciones. Mira. Esto es moñeguito de medallón de ternera caramelizado con su guarnición. Fijaros qué cosa más cuca. Está bueno. Bueno, está bueno y malo a la vez, porque en la Nouvelle Cuisine las cosas no son el recopetín. Están... ...reguleras. Es que es todo innovación. Mirad ahora lo que estoy haciendo, que esto es novísimo. Esto, mira. Que es pelo con sabores. Este es el pelo de langosta, porque huele a marisco. La langosta tiene que estar fresquísima. Lo chupas. Está buenísimo. No empalaga. No lo comas, porque si no te quedas... No va ni para adelante ni para atrás. Es nada más que chupar. Mira, qué presentación el pelo. En la nueva cocina, tengo que ser chiquitico, no puede ser una cosa que sea un platazo, que esté como, por ejemplo, esto. Mira. Lo que yo no concibo como creador, como chef, creador, innovador, es esto. Mira. Esto qué es. Esto es un cebatil. Esto es una realidad porque esto está lleno de comida. Esto... Esto sobra. 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 Sobra la patata. Esto es ordinario. Fuera. 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 Porque hay mucha comida aquí. Dejas una patatita. ¿Y esto qué es? El filetazo este. Este filetazo ordinario. ¿Qué? Es obsceno. Mira. ¿No ves la patatita y el trocito de chicha? Valor del plato. 200 euros aprox. Tengo un restaurante que se llama El Bulli, le iba a poner el bullate, el bullate, pero al final le puse bulli, porque también lo hice más cortico. Y la verdad es que si queréis ir a cenar, no podéis, no podéis porque tenemos una lista de espera, pues que creo que es todo el siglo. Todo el siglo. Está reservado. Este, Nacho, esto es grandísimo. Esto lo que tienes que hacer es... Deconstrucción. Creación. Genialidad. En mi afán por deconstruir, voy a deconstruir un desayuno de leche con cacao. Perrán, Adrián. Y esto se nace, no? Se aprende. Muchachada Nui. 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 Lebo.